Muy buenos días, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este foro del 80 aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la CIS. Y ahora tenemos el enorme gusto de introducir el panel, el primer panel de la jornada de hoy sobre el enorme desafío de la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. Voy a hacer un breve anuncio, porque estamos comenzando a la jornada de hoy. Para aquellos que siguen nuestra evento y desean escuchar el audio en inglés, puedes hacerlo si encuentras nuestra organización bajo el acrónimo CISSS C-I-S-S, a través de nuestro canal de YouTube. Así que es genial que nos podamos seguir si quieres escuchar nuestro evento en inglés. Para el público de habla portuguesa, tenemos también dispuesto un canal de audio en portugués, si ustedes continúan a nos seguir en Facebook, procurando la palabra C-I-S-S. Ahora, sin mayor trámite, voy a introducir muy brevemente a este panel de lujo. La manera más eficiente de hacerlo es introduciendo primero al moderador del panel sobre sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, al doctor Manuel Ordórica, investigador destacado del Colegio de México. Él, además, bueno, se encarga de presentar a nuestros panelistas. Tenemos un panel de lujo. Entonces, toca a él hacer las presentaciones correspondientes. Muchas gracias por ese apoyo, estimado Manuel. Y también doy la bienvenida a una autoridad internacional en la materia, el doctor Carmelo Mesa Lago, que nos acompaña virtualmente. Está conectado ya. El doctor Mesa Lago es una autoridad indiscutible a nivel global en la temática de pensiones. Ya no requiere mayor presentación. Toda una autoridad nos honra que se haya conectado para introducir este panel. Y sin mayor trámite, entonces, dejo el control del panel a Manuel Ordórica, al doctor Ordórica, y doy la bienvenida al doctor Mesa Lago para que nos distinga con su conferencia magistral. Adelante también, doctor Mesa Lago. Entonces, comienzo. Muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero placer estar en esta sesión. Llevo más de 40 años asociado con distintas actividades al CIS. Y mis felicitaciones por el cumpleaños 80. Bueno, como ven aquí, el tema de mi presentación es sobre un nuevo reto de la seguridad social, especialmente en los sistemas de pensiones privadas, con su componente público, que es el de la sustentabilidad financiera y actuarial de dicho componente. Entre 1980 y 2008 hubo 11 países en América Latina que implementaron llamadas reformas estructurales que cambiaron total o parcialmente de un sistema público caracterizado por prestación definida, reparto y administración pública hacia un sistema privado, tipificado por contribución definida, capitalización individual y administración privada. Esas 11 reformas no fueron, sin embargo, iguales. Siguieron tres modelos diferentes. Tienen ustedes en el cuadro los países ordenados por el año de implementación, no de promulgación de la ley, sino de implementación del sistema privado. Y después tienen las tres modalidades. Hay cinco, o había, cinco sustitutivos, en el cual el sistema público se cierra y todos los asegurados pasan para el nuevo sistema privado. Después tienen cuatro modelos vixtos. En este caso, el antiguo sistema público se convierte en un primer pilar público con las características ya citadas y después se agrega un pilar privado. Y el asegurado, al tiempo de retiro, cobra pensiones por los dos. Y el tercero, que es único en la región, paralelo, en dos países, en que el sistema público se mantiene, a veces con una reforma paramétrica, y se añade un sistema privado y los dos compiten entre sí. La última columna del cuadro plantea lo que ha ocurrido en estos 40 años, y es que las fallas de los sistemas privados, que he documentado en un libro recientemente publicado por la Cepal, los llevaron a los países a hacer lo que yo llamo re-reformas. Y debido a esto, en el año 2022, solo quedaba un sistema sustitutivo puro, el de la República Dominicana. Justo ahora, hay siete modelos mixtos. Antes había solamente cuatro, y solo quedaba, como ya he dicho, uno sustitutivo. Y hay dos paralelos que están discutiendo, en ese momento, una re-reforma que creemos se va a orientar también hacia un sistema mixto. Y por último, un sistema público que es el de Argentina. Por supuesto, hay además diez países con sistemas públicos en América Latina que van a ser discutidos por otras presentaciones en esta conferencia. Una cosa muy importante es que estas reformas, todas ellas, mejoraron los principios de seguridad social, cobertura universal, solidaridad social, equidad de género, etc. Pero queda el problema fundamental que voy a plantear de la sustentabilidad financiera y actuarial. Y estas mejoras fueron, en diversas medidas, no todos los países fueron iguales. Así que, primero, explicarles un poco por qué este reto. El sistema público de Argentina, como he dicho, es de reparto. Mientras que el pilar público de los modelos mixtos en Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Uruguay, así como el sistema público, en los modelos paralelos de Colombia y Perú, tienen un pilar o un componente público de reparto o en algunos países de capitalización parcial colectiva. La tendencia muy fuerte hacia este modelo mixto, entonces, crea el reto a la sustentabilidad financiera actuarial en los sistemas privados, que ya no son privados porque hay un componente público. Ya este reto no es exclusivo de los antiguos sistemas públicos, que, como he dicho, se mantienen en 10 países. Una cosa muy importante, se ha planteado el argumento de que el sistema privado no tiene problemas de sustentabilidad financiera y actuarial. Y esto se explica por las cuentas individuales porque no hay un fondo que con el tiempo de la maduración del sistema y el envejecimiento de la población plantea problemas de sustentabilidad. Pero hemos probado varios investigadores, empezando por Nicholas Barr, en su libro del 2002 y en sus dos últimos libros, que esto no es cierto, ya que el sistema privado está afectado por el envejecimiento demográfico. Y cito, al tener que financiar a un número creciente de pensionados por periodos cada vez más largos de tiempo. Esto es una cita de la Federación Internacional de las Administradoras de Pensiones Privadas. La FIAP ahora mantiene que es esencial aumentar la contribución ilegal de la jubilación a fin de poder mejorar el bajo nivel de las pensiones. Con lo cual, y esto es muy importante, modifica la característica fundamental alegada de ese sistema privado, que es la llamada contribución definida. O sea que esa contribución se fija al comienzo y no se cambia después. Ahora están planteando, hay que subir la contribución, hay que subir la edad. De manera que ahora estos sistemas privados tienen características que los asemejan a los sistemas públicos. Algo que se había totalmente rechazado en el pasado. En esta presentación, entonces, hay dos partes. La primera parte es analizar este nuevo reto de sustentabilidad en ese componente o pilar público. Y el segundo es evaluar las promesas que los reformadores estructurales hicieron respecto a aspectos financieros del sistema privado, que conlleva, por tanto, una evaluación del desempeño de esos sistemas privados en cuanto al tema del financiamiento. Este es un cuadro que he elaborado con diversa información. Y tenemos primero el tipo de componente, en algún caso es un sistema total, como es decir, totalmente público. En otro, lo que hay es un pilar o un componente público. Y la primera columna es el déficit actual. Y como vemos ahí, hay una gran mayoría de países, seis en total, en que hay actualmente un déficit financiero, por lo menos. En algún caso puede ser actorial. Y esto fluctúa, no tenemos mucha información, pero fluctúa entre 0,9% del PIB a 4% de dicho producto. Después hay un caso probable, hay uno en que se ignora, y hay tres en que no hay un déficit actual. Lo segundo, que es importante también, es la tasa de activos por un pasivo. Este es un indicador muy importante porque mayor esa tasa, más riesgo de desequilibrio. Y desgraciadamente, nada más que tenemos tres cifras para tres países, fluctúa entre 1,4% hasta 4,8%. Esto es una cifra, no tengo la de México, esto es una cifra muy importante que debería publicarse para poder ver las diferencias entre los países con respecto a ese riesgo de desequilibrio financiero o actorial. Después tienen ustedes el gasto de la pensión pública en relación con el PIB. Este cuadro procede de un libro del doctor Arenas de Mesa. Y como ven ustedes aquí, los países que tienen sistemas más envejecidos, como el caso de Argentina y Uruguay, tienen la carga mayor, 10,7%, después le sigue Costa Rica con 7,3%. Hay cuatro países en que fluctúa de 3 a 3,8%, y en tres países muy poco, de 0,2 a 2,7%. Y por otro lado tenemos una proyección del déficit, y además esto también es muy difícil de comparar porque no hay información homologada para los 11 países, pero lo que vemos es que el 2,9% y 4,3% en el futuro, en un momento de futuro que varía en un caso del año 50, el 90, depende de los años, del periodo de la proyección actorial. Después tenemos en tres casos que hay una proyección de que la reserva se agota o surge un déficit muy fuerte y no hay información en cuatro países, otro agujero estadístico que hay que llenar. Y la última columna lo que hace es determinar cuántos países necesitan hacer un estudio actuarial. Y tenemos que de los 11, nueve necesitan un estudio actuarial. Y en algunos casos de urgencia, como el caso de Panamá, acaba de salir un documento del CSS, departamento actuarial, planteando la seriedad de la situación y que ya prácticamente se han quedado sin reservas. De manera que este estudio actuarial en nueve países, en unos con más urgencia que en otros, es imprescindible. Una vez tratado el tema de ese reto de sustentabilidad en el componente público, ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Qué es lo que pasa por las promesas que los reformadores estructurales hicieron sobre aspectos financieros de las cuentas individuales en los sistemas privados? Y aquí lo que voy a hacer es plantear primero las promesas que se hicieron y después, con estadísticas fidedignas, algunas o buena parte de ellas vienen de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones Privadas, la IOS, que es una entidad formada por toda la superintendencia de sistemas privados en la región. Y la primera promesa fue que la propiedad de la cuenta individual y la administración privada serán incentivos para contribuir puntualmente a las cuentas individuales. Vamos ahora a mostrar la evidencia. Aquí, estas son cifras de la IOS. Tenemos los afiliados que contribuyen. Ahí hemos marcado en negrita el CENIT, en donde hay el porcentaje mayor de afiliados contribuyentes. Y el último año que tenemos es del año 2021. Y como vemos, en todos los países, si ustedes comparan el CENIT, en el año 2021 ha habido una caída fundamental. También si comparamos el primer año, para el que tenemos cifras disponibles de estadísticas, con el año 2021, todos también caen, salvo el caso de Chile. Así que, contrario a las promesas de que iba a haber un incremento de esos porcentajes de afiliados que contribuyen, lo que ha ocurrido es lo contrario. Fíjense que en el caso de El Salvador, que es el caso en que ocurre la caída más dramática, entre el año 1999, que es el primer año para que tenemos estadísticas homologadas, y el año 2021, hay una caída de 42 puntos porcentuales. Y en el caso de México, en segundo, la caída es de 32 puntos porcentuales. O sea que la primera promesa es refutada por las cifras. La segunda promesa es de que habrá un crecimiento del capital invertido. Y esta promesa se ha cumplido, pero solo parcialmente, como vamos a ver. Porque ha habido un crecimiento en la mayoría de los países, tanto en el monto del fondo, que lo hemos calculado para permitir una comparación, en miles de millones de dólares, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos a los 10 países, no está Argentina, por supuesto, porque Argentina ya no tiene un sistema mixto paralelo, sino es totalmente público, y no hay esa cifra, desgraciadamente. Y estamos comparando, en el primer segmento, los países están ordenados de mayor a menor por el monto acumulado en miles de millones de dólares. Y comparamos el año 2004 con el último que tenemos cifra, que es 2021. Vean ustedes que en todos los países ocurre un incremento. Algo muy interesante es que hasta el año 20 Chile era el país con la mayor acumulación. Las cifras de ellos ahora demuestran que es México el país que tiene la mayor acumulación. Creció de 42,5 miles de millones a 255,8 miles de millones. Y Chile ha pasado a ocupar el segundo lugar. Una cosa que no muestra el cuadro, porque sería demasiado complicado, es que entre el año 2019 y el año 2021, y estas son cifras que incluso no están en mi último libro de Cepal, las he sacado de las IOS, de las series estadísticas, en Chile hubo una caída en el monto acumulado, mayor de la que habíamos calculado en este libro. Estamos hablando de una caída de un 21%. Se ve porque no está el año 2019. Y además de eso, entre el 2019 y el 2021, el porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto se estancó. Era prácticamente igual. Y en el caso de Perú, hubo en ese periodo de tiempo una caída tanto en el monto como como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y ven aquí el porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí pueden apreciar ustedes que hay virtualmente un estancamiento entre el 2004 y el 2021 en el caso de Chile. El resto, México no es el segundo porque el Producto Interno Bruto de México es mucho mayor que el chileno. Y vean que México cae al séptimo lugar en ese sentido. Pero en todos los países hay un incremento, pero con las dos excepciones muy notables que he planteado de Chile y de Perú. La otra cosa es que en los países pequeños la acumulación también es muy pequeña. En el caso de Panamá, veas que está estancado en términos de montos. Son 600 mil millones de dólares y aumenta un poquito en términos del Producto Interno Bruto, pero solo 1,7% en el 2021. Así que mientras más pequeños esos países, menores la acumulación, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Véase que en el caso de El Salvador, aquí hay un problema estadístico y es que hubo una alteración de la serie en el año 2020 y ahora de pronto parece que hay un salto enorme. Si usamos las cifras del 2019, esto sería un 16%. Entonces lo hemos ordenado no con respecto a esta serie que plantea problemas estadísticos, sino en cuanto a lo que se utilizó por un periodo muy largo de tiempo antes. Bueno, la tercera promesa es que se diversificará la cartera de inversión. Y una cosa importante es que se dijo, las acciones nacionales van a ser las más beneficiadas por esta diversificación. Y ahora vamos a ver qué ha ocurrido con las cifras. Aquí tienen ustedes la distribución de la cartera en el año 2021. Estas cifras son muy recientes. Ha salido escasamente hace tres semanas. Y claro, si sumamos todas las columnas al 100%, un ejemplo, en el caso de Colombia, 34 es la deuda gubernamental y después son los distintos, si suman todas estas cifras le da 100%. Hemos marcado en negrita el instrumento principal con mayor concentración. O sea, que en el caso de Colombia sería 36,4. En el caso de El Salvador, si se van abajo, sería 80,3%. De manera que hay distintos tipos de concentración. Pero esa concentración en ese instrumento, en un solo instrumento, oscila entre 65 y 80% en cinco países. Y solo en dos países es menor, y en otros dos países es entre 53 y 50%. Hay solo tres países en que es menor a 50% que son Colombia, Perú y México. ¿Y dónde está la mayor concentración? Está en deuda gubernamental. Esto es muy interesante porque así ocurría y ocurre en la mayor parte de los sistemas públicos de pensiones que hay en la región. Véase que esta concentración en deuda gubernamental oscila entre 53% y, en el caso de Chile, y 80,3% en el caso de El Salvador. El Salvador se emitieron unos certificados de bonos estatales para poder financiar la transición del sistema privado al público. Y eso es lo que ocurrió, que el gobierno pagaba unos intereses muy por debajo de la inflación, con lo cual obtuvo crédito barato a costa de reducir las pensiones futuras en ese país. ¿Y cuál es el segundo instrumento? El segundo instrumento de concentración es la inversión en el extranjero. Vean, en el caso de Chile, llega a un 53,4%. Ha habido una tendencia creciente, si tenemos la serie completa, desde el año 99. A eso le sigue Perú con 43,4% y Colombia con 36,4%. Y hay también, en otros países, aunque en varios de ellos, en cuatro de tres de ellos es alrededor del 0%, porque está prohibido por la legislación. La tercera concentración es depósitos bancarios, que usualmente pagan un interés muy bajo o negativo cuando se ajusta a la inflación. Y esto lo tenemos en el caso de Panamá y Bolivia con un 65 y un 66% respectivamente. Eso es dinero que genera un rendimiento muy bajo en algunos países. Las acciones nacionales, y fíjense que a pesar de la promesa de que estos serían los más beneficiados, hay cuatro países en que hay cero invertidos en acciones nacionales. Perdón, son cinco porque Uruguay 0,1. Después hay dos países que están alrededor de un 5, 5,3, 5,8. Y en dos países es más alto, pero no sobrepasa a 18% del total de la inversión. Así que esta tercera promesa también es refutada por las propias cifras de las superintendencias. Bueno, y la última, la cuarta, promesa es que habrá altos rendimientos. Y vamos a ver qué es lo que nos muestran las cifras. Aquí, como ven ustedes, hay cuatro periodos que estamos comparando. El primer periodo es desde la creación de los sistemas a 1999. 1999 es un promedio, claro, anual. Después tenemos la crisis financiera global del 2007 y 2008. Los últimos diez años en que hubo un alto rendimiento, en general, fue un periodo muy prolongado de un boom en las bolsas de valores. Y el último año, que es la crisis del 2021. Y nos encontramos que al principio hay una alta concentración. En realidad, un alto rendimiento. Esto no se ha repetido después. No vuelve a ocurrir esto. Y en este periodo de tiempo, lo que ocurrió es que había mucha demanda para invertir el fondo acumulado de pensiones en instrumentos, pero los mercados no estaban desarrollados en América Latina. Incluso en Chile, en que la bolsa de Santiago se creó a fin del siglo XIX. Y entonces lo que ocurrió es que había más demanda que oferta de esos instrumentos. Y esto generó una sobrevaloración de los instrumentos. O sea, que estaban sobrevaluados. Después viene la crisis financiera y ahí, en un caso, hay caídas en todos los países. En algún caso, como en Perú, cerca de un 27% de la caída del fondo. Después hay una recuperación con este largo periodo prolongado de un boom del mercado de valores. Pero no se alcanza, en ningún caso, el promedio del periodo inicial al año 99. Y por último, hay caídas en el último año. Vean ustedes, en el caso de Chile, el valor cae 2,4%. En el caso de Perú, perdón, de El Salvador, un 0,5%. Así que esto también refuta esa promesa. Y una cosa muy importante es que el asegurado es el que carga con el riesgo de esta volatilidad en la inversión y en los rendimientos bajos. Y lo que ocurre es que cuando hay una crisis económica, no se puede jubilar, no se puede retirar porque su fondo se ha contraído y entonces recibiría una pensión muy baja. Recuérdese que la pensión se basa en lo acumulado en las cuentas y darle más lo que el producto de la inversión y aplicándole unas tablas de mortalidad. Entonces tiene que esperar a que se recupere el nivel caído de la bolsa de valores para retirarse. Las AFP o Afores, en el caso de México, no sufren mucho con la crisis, porque en mi libro he probado que en periodos de crisis siguen manteniendo utilidades. E incluso en algunos países aumentan sus utilidades en casos de crisis. O sea que ellos no cargan con ese riesgo, pero el asegurado sí carga con ese riesgo. Bueno, y vamos a terminar entonces con las conclusiones. Y tratamos dos temas, ¿verdad? Tratamos el reto de la sostenibilidad financiera y actuarial en ese componente o pilar público de los sistemas privados. Y hemos visto que con el cambio de modelos sustitutivos a mixtos, surge ese reto de la sostenibilidad financiera actuarial en el sistema o componente público de los sistemas privados reformados. En la mayoría de estos países hay que hacer un estudio actuarial con urgencia en Panamá y también Argentina y Bolivia confrontan un desequilibrio. Y hemos también mostrado que los sistemas privados de cuentas individuales no son impunes al envejecimiento y que la Federación Internacional de Asociaciones de Fondos de Pensiones Privados ha reconocido que deben incrementar la edad de jubilación y la contribución para aumentar las bajas pensiones. Y el segundo aspecto que hemos analizado con respecto al componente de cuentas individuales en estos sistemas, hemos contrastado promesas que hicieron con las realidades de las estadísticas y opuesto a la promesa, la proporción de afiliados que cotiza ha disminuido drásticamente en todos los países. El capital acumulado en el fondo ha crecido en su monto y como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero en Chile el monto se ha reducido y la proporción se ha estancado, mientras que en Perú ha caído en ambos. La cartera no se ha diversificado de manera sustancial, continúa concentrada en deuda estatal, inversión extranjera y depósitos bancarios y nada o poco está colocado en acciones nacionales. Y por último, el rendimiento bruto real de la inversión desde la insección del sistema a 1999 fue alto, sobrevaluado, mermó en la crisis de 2007-2008, no recuperó el nivel precrisis en país alguno en la crisis global de 2009, perdón, en la crisis, en el periodo de recuperación del 2009-19 y cayó en dos países en la crisis actual de 2021. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Carmelo Mesa, nos deja un marco excelente para los panelistas, para la discusión que viene. Solamente algunas cuestiones. La primera, pues felicitar a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por sus 80 años, ya rebasó la esperanza de vida al nacer de México. Es un elemento importante. Voy a presentar a los panelistas. Tenemos con nosotros... Perdón, solamente un segundo. Como ustedes saben, yo tengo otra presentación por suma a las 11 menos 10. Así que desgraciadamente tengo que abandonarlo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias, Carmelo. Gracias. Bueno, estaba en Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal, a Natali Martel, directora de Política Internacional y Convenios de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, Jorge Meléndez, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación, economista en jefe de Afore 21 Banorte, Eduardo Guzmán, director general del Consejo Nacional de Seguridad Social de República Dominicana. Sus currículums quedarán, los pueden ver, digamos, en la página. Yo quiero tocar solamente algunas cuestiones vinculadas precisamente con lo que mencionaba Carmelo y algunas otras no tanto. La primera tiene que ver con lo que se menciona, se ha dicho que los sistemas de pensiones de reparto o solidaridad prácticamente, como decía, han llegado a su fin y en casi todas partes han mutado a cuentas individuales. ¿Cuál es la experiencia, digamos, de los panelistas al respecto? ¿Hacia dónde movernos? ¿Es posible mantener un sistema de solidaridad generacional combinado con otras opciones? Algunas preocupaciones mías como demógrafo. La natalidad se ha reducido significativamente en varios de nuestros países. He estado viendo los países de América y en todas partes han tenido una reducción importantísima. Algunos inclusive se han reducido y están por debajo del reemplazo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Canadá de 1.4, o sea, no llega siquiera al reemplazo. Entonces, yo creo que esta va a ser una situación muy importante porque en México y en todos estos países se está dando un proceso de envejecimiento muy acelerado a partir precisamente de la reducción de la fecundidad. En el caso de México, en 30 años la población de 65 años y más se va a multiplicar por 3. O sea, ese es uno de los primeros elementos que hay que tomar en consideración. Una duda o una pregunta como demógrafo, ¿se podría pensar en elevar la edad de jubilación? Tenemos una esperanza de vida en México de 75 años y viendo los otros países, pues rondan, digamos, esas cifras, algunos un poquito menos, pero ya hay países en América que van por encima de los 80 años, sobre todo pensando en que la edad de jubilación, digamos, alrededor de los 65 años, 65 años, pues se planteó cuando México o los países teníamos esperanzas de vida de alrededor de 60 años. Hoy tenemos una esperanza de vida al nacer de 75 años y seguimos con la misma edad de jubilación. ¿Qué piensan? O sea, ¿podría ser un elemento que pudiera coayuvar, no solucionar la situación? Uno de los temas que hemos visto en nuestro país, por ejemplo, cómo se transita hacia un esquema de pensión de los adultos mayores, yo creo que ha sido bastante trascendental, sobre todo de muchas personas que tienen bajos recursos, bajos ingresos. Este es un elemento que quizá pudiera apoyar. Este es un avance que yo creo que ha dado México en este sentido. Ya se ha comentado aquí, lo comentaba precisamente Carmelo, lo relacionado con elevar las aportaciones de los individuos a los sistemas de pensiones. ¿Cuál es su experiencia? Vemos, por ejemplo, muchos países de Europa que tienen aportaciones porcentajes por encima del 30%. Muchos de nuestros países no llegan a esas cifras. O sea, ¿qué piensan alrededor de este punto? Una preocupación también que tiene que ver con la cuestión de género. La esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Más o menos unos cinco años, eso se observa, digamos, en prácticamente todos los países. ¿Cómo apoyar a las mujeres que no han cotizado en algún sistema de pensiones? Al final, las mujeres se quedan en una situación difícil, se quedan solas, se quedan enfermas y sin seguridad social. ¿Qué hacer en ese punto? ¿Cómo brincar esa situación? Otro elemento que lo pongo también en la mesa tiene que ver con las comisiones, digamos, a veces las elevadas comisiones para la administración de los fondos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo poder mantener un equilibrio alrededor de eso? Y el último punto pues tiene que ver con la pandemia de COVID. Ha dejado de lado el tema de pensiones para enfrentar problemas más importantes como la alimentación, la vivienda, la salud. Entonces, ¿cómo ven las pensiones y la pandemia en este caso, digamos, en esta problemática? Entonces, pues, simple y sencillamente le paso la voz a los panelistas, empezando por Alberto Arenas. Mucho gusto. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Y agradecer esta invitación, lo que es la semana de conmemoración de los 80 años de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y tengan un saludo cordial desde la CEPAL en esta celebración. Bueno, entiendo, morador, que vamos a tener dos intervenciones, como usted me decía, de ocho minutos cada una. Exacto. Y, por tanto, voy a compartir pantalla y usted me dirá si es que se está viendo o no. Sí, sí se ve. Estupendo. ¿Y se está viendo en pantalla completa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se está viendo en pantalla completa? Sí. Bueno, perfecto. No sé si me están escuchando. ¿Tengo retorno? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, como el panel, digamos, habla de los retos de la seguridad social, pensiones y sostenibilidad financiera. Y después de esta magistral, digamos, intervención del profesor Carmelo Mesalago, yo voy a concentrar, básicamente, digamos, mi análisis en el desafío de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en América Latina, que de una u otra manera se hacen cargo de las materias, digamos, que estaban consideradas, digamos, en esta antelación. Bueno, miren, los sistemas de pensiones es bien importante partir estableciendo que en el marco, pero obviamente tanto normativo de la seguridad social, son esencialmente un contrato social, en donde nos ponemos de acuerdo para tener un nivel de bienestar que se desea asegurar para la población. Y estos sistemas de pensiones son parte, este acuerdo es parte de un pacto social fiscal intergeneracional que es explícito o es implícito, y donde en general el Estado es garante de dichas sostenibilidades de esos compromisos. Y en ese contexto la sostenibilidad de los sistemas de pensiones es fundamental para establecer la viabilidad de dicho contrato social y para que de una u otra manera, como lo dice en su palabra, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones sea válido tanto para las actuales como para las futuras generaciones. La CEPAL hemos hecho algún par de publicaciones que están destinadas, digamos, justamente a estos, a los desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en América Latina y en 2019 teníamos ese libro y en 2020, digamos, tenemos uno específico, digamos, para la región respecto de la sostenibilidad financiera, que es parte del tema que vamos a conversar en este panel. Ahora, la sostenibilidad considera al menos tres dimensiones, y esto es bien importante. La sostenibilidad habla de una cobertura adecuada, de una suficiencia de las prestaciones y de la sostenibilidad financiera. Muchas veces se confunde que el término de sostenibilidad es sinónimo de sostenibilidad financiera. La sostenibilidad tiene al menos tres dimensiones y es muy importante que ninguna de estas dimensiones ponga en riesgo a las demás. Y estando en equilibrio estas tres dimensiones, en cantidad, en cobertura, en calidad, en suficiencia de las prestaciones y en los costos, digamos, respecto a la sostenibilidad financiera, hablamos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, que entre otras materias, como usted mencionaba el moderador al principio, aborda factores estructurales en un contexto donde los factores demográficos, los factores laborales, las características del mercado laboral, los factores demográficos, la transición demográfica y el envejecimiento que tiene la región, por supuesto, condicionan esta sostenibilidad. Y en ese sentido, en estas tres dimensiones, la desprotección y las desigualdades de la cobertura obstaculizan la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Acá ustedes pueden ver en el gráfico en América Latina estadísticas que hemos preparado, digamos, en una futura publicación que estamos realizando acá en la División de Desarrollo Social, junto a Claudia Robles y Juan Vila. Básicamente estamos mostrando, en este siglo, digamos, cuál es la cobertura efectiva. Es decir, básicamente, digamos, con datos administrativos, estamos diciendo qué millones de personas están cotizando hoy día un sistema de pensiones que forman parte de esa población económicamente activa. Y la región tiene efectivamente, digamos, un grave problema de cobertura y en ese sentido, digamos, más de la mitad de la PIA, más de la mitad de todos los que participan de la población económicamente activa, está excluida. Es decir, no están realizando cotizaciones. Solo el 43,5% al año 2020 lo hacían. Ustedes pueden ver, entre el 2019 y el 2020, la pandemia tuvo, digamos, un efecto de dos puntos porcentuales. Son cinco millones de personas, digamos, que dejaron de cotizar en la región. Y, de una u otra manera, esto va a generar, a nuestro juicio, un aumento en la presión, en la presión fiscal, digamos, y en ese debate, digamos, de la sostenibilidad financiera que es de este panel. Rápidamente, digamos, en términos de la cobertura, ya no activo, sino de la captura de pasivos, de los mayores de 65 años y más. La población de 65 años y más en la región está cubierta en un 81%, 54% en términos contributivos. Pero lo más importante, digamos, del aumento en la cobertura en los últimos años o en este siglo en la región tiene que ver con los sistemas de personas no contributivas, que crecieron de un 3,9% de la población de 65 años y más al 27%. Ese es el aumento sustentivo. Ustedes pueden ver, la línea verde ha estado bastante estable y, si la comparamos con cinco años atrás, ha estado disminuyendo el sistema, digamos, la cobertura, digamos, contributiva, como ha sido planteada, digamos, al profesor de salario. Y, en ese contexto, este tema de cobertura, sumado, digamos, a algún tipo de insuficiencia de las prestaciones, va a generar presiones en la sostenibilidad financiera. Las estimaciones que hemos hecho de gastos en pensiones es creciente, digamos, dado esta baja cobertura que mencionaba, insuficiencia de las prestaciones y el envejecimiento se le da. Estimamos, digamos, al 2017 4,6 puntos del PIB en promedio en la región de 17 países en América Latina y hemos hecho una nueva estimación para el 2020 de 5,3 puntos del PIB. Y, básicamente, esta estimación, digamos, estamos proyectando en el 2030 que este gasto estaría llegando, digamos, a 6,3 puntos del PIB, dado el efecto demográfico, los potenciales aumentos de cobertura y, por cierto, digamos, algún tipo de aumento en la suficiencia de las prestaciones especiales en los sistemas no contributivos para que, de una u otra manera, cubran con sus prestaciones la línea de la pobreza y, con eso, digamos, digamos, se avance en la erradicación de la pobreza en la vejez en los mayores de 65 años. Y, básicamente, en el minuto que me queda de esta primera intervención, a nuestro juicio los sistemas de pensiones muestran profundos desafíos de sostenibilidad y que, a nuestro juicio, digamos, en un contexto de crisis social prolongada que ha generado, digamos, la pandemia, urge un pacto social fiscal intergeneracional. Y, en ese contexto, los esquemas de capitalización individual muestran algunos resultados que son bastante, digamos, deficitarios respecto de la suficiencia de las prestaciones, es decir, el nivel de las prestaciones, las tasas de reemplazo que están entregando, en promedio, a los sistemas de capitalización individual en la región, efectivamente, no cumplen con las expectativas que se hicieron al momento de sus reformas estructurales de la década de los 90 en el siglo pasado y, efectivamente, muestran, digamos, en ese sentido, temas deficitarios. Y, en ese contexto, los sistemas tanto de reparto como los sistemas mixtos muestran resultados de cobertura y suficiencia mejores que los de los sistemas de capitalización individual, pero, por cierto, digamos, con un mayor gasto público. Y la pregunta luego, entonces, es cuál es esa ecuación. ¿Cuál es esa ecuación de equilibrio, digamos, de los sistemas para encontrar de una u otra manera o avanzar hacia el sistema de pensiones con derechos universales garantizados, fuera de la lógica individual y con estrategias que permitan mejorar la suficiencia y la cobertura y enfrentar la desigualdad en la región? Creo que estoy a los ocho minutos, así que muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Excelente presentación. Vamos a pasar ahora con Nathalie. Nathalie, adelante. Ay, perdón. Muchas gracias. Buenos días. Voy a hablar inglés. Debo iniciar al darle siguiente, con la siguiente explicación. Con el sistema de ingreso para el retiro en Canadá, tenemos tres pilares que constituyen el sistema. El primer pilar es el de universalidad, con un programa para la vejez. Se basa en los que son residentes. Hay que ver qué pasa con las contribuciones, si cotizaron. Es una respuesta completa, porque hay una, las contribuciones o el cobro de impuestos, que son 65, que cumplen 65 años o más, tienen el beneficio para el retiro. Para nosotros este programa es universal. Para la gente de la tercera edad, tercer punto, tenemos el programa obligatorio de contribuciones para el sistema de pensiones. Esto se constituye con la contribución de los trabajadores y el empleador. Y el tercer pilar es el sector privado. Ese pilar está constituido por distintos elementos o sujetos, asistencia, bueno, la tesorería o el ahorro para el retiro. Estos tres pilares juegan un rol sumamente importante. El primer pilar, para generar el programa de seguridad en la vejez, juega un rol de preventivo de la pobreza. Tenemos una red de seguridad para toda la gente de la tercera edad en Canadá. El segundo pilar es el sistema de pensiones canadiense, que juega un rol del reemplazo del ingreso en el retiro. Y el tercer pilar es el ahorro privado, el ahorro para el retiro con pensiones, que de alguna forma posibilita que haya un repuesto del ingreso en la vejez. Porque nosotros tenemos tres pilares y cada pilar tiene un rol específico y se fondean de manera diferente, aparejado con sus riesgos. Significa que la responsabilidad para obtener un retiro con pensión implica que las partes, el gobierno, el empleador y el trabajador, participen sin presurizar excesivamente a ninguno de los sujetos intervinientes. Esto hace que el sistema se estabilice y se robustezca. Contra los shocks inesperados, como les he comentado, como es la pandemia. Esta diversidad también posibilita que tengamos objetividad en las respuestas ante las situaciones potencialmente críticas. Por eso, tengo una descripción del sistema de pensiones para dar réplica o respuesta a las primeras dos preguntas. Nos preguntaron si es posible la proveeduría de un sistema de pensiones que sea viable, factible, mientras se respetan el concepto, los elementos de solidaridad, aparte la tasa de natalidad y la población que está en desarrollo envejeciendo. Voy a hablar de los dos pilares públicos del programa o sistema de retiro canadiense ahora. El programa para asegurar la vejez está completamente fondeado por el gobierno, por el cobro de contribuciones o impuestos. Cuando la población empieza a envejecer, el costo del programa de gobierno se espera. El gobierno está viendo estos gastos y verdaderamente en el crecimiento del Producto Nacional Bruto. el PNB. Entonces, todos estos gastos están representando 2.8% del PNB. Esto se proyecta que lleguen a 3.2% en el 2030, cuando todos los baby boomers van a estar ya jubilados y después disminuye en el término a largo plazo. Entonces, este no parece ser un problema con estos programas que tienen que ver en relación con el PNB. La historia, sin embargo, es bastante diferente para el plan de pensión de Canadá. Hace como 25 años, el gobierno tuvo que implementar un cierto número de reformas para el plan de pensión de Canadá con esta presión demográfica de la población senior con una disminución en la tasa de nacimiento y una disminución en la expectativa de vida. El principal cambio fue alejarse de este sistema a un modelo parcial de fondos que se llamaba el Fondo de Estado Fijo. Bajo esto, el plan mantuvo una tasa de constitución hacia el futuro de una manera a cambio del mismo nivel de beneficio. Para lograr esto, esto se incrementó de una manera muy importante a finales de 1998 para poder tener un fondo de excedentes que se invirtió y se manejó por una corporación llamada Plan de Seguro y el Consejo de Inversión de Canadá. Este Consejo de Plan de Seguro y Inversión de Canadá tenía que ver con el gobierno. Sin embargo, era un mandato para invertir en este mejor fondo de los canadienses. Entonces, en el futuro, cuando la contribución se conectó en un año dado, esto es insuficiente para los beneficios y para los ingresos que se utilizarían para mejorar estas caídas. Nosotros predijimos que necesitaríamos entrar y utilizar los intereses acumulados en el fondo en el año 2023. Por lo tanto, y sin embargo, con este diseño, los principios jamás se deberían de tocar. Solamente en estos fondos que se utilizarían. Debido a este diseño y al riesgo de todos los contribuyentes y beneficiarios, el plan de pensión del Fondo de Canadá opera en un horizonte a largo plazo, lo que significa que no solamente es eficaz para el impacto del mercado a corto plazo, sino que también permite beneficiarse de una inversión que se genera como las infraestructuras y no podemos ver en estos puntos elegibles. Esto también nos permite estabilizar en este mercado financiero y el bloque de lo que nosotros podríamos llamar un capital que estaba menos predispuesto para poder ver estos puntos que solamente serían benéficos a corto plazo. Como resultado de estas reformas, el plan de pensión de Canadá iba a permanecer sostenible en la tasa de contribución actual para los siguientes 75 años. Pongamos changuitos de que las predicciones estén bien ejecutadas. Y creo que todavía me queda un poquito de tiempo para mi primera ronda de comentarios. Así que voy a responder a las preguntas de si debemos de calificar la elegibilidad de la edad para las pensiones. Debido a las reformas implementadas, Canadá ha considerado un problema de culpabilidad. Así que no es posible que van a incrementar la edad de elegibilidad para el plan de pensión de Canadá. Pero con base en esto debo mencionar que hace 10 años el gobierno anterior cambió la legislación para poder incrementar la elegibilidad para el programa de reclutamiento de 65 a 67 años. Este incremento iba a empezar en el 2023 e iba a continuar por 6 años. Pero cuando el gobierno actual, el gobierno de Trudeau cambió de poder, lo primero que hicieron es cancelar el incremento de plan de edad para la elegibilidad y fue confinado en la tasa de pobreza sobre los niños de 65 y 66 años de edad. Así que la elegibilidad de edad tanto para la pensión de seguridad y el plan de pensión de Canadá iba a permanecer en 65 durante un tiempo. También debo añadir que ambos, tanto de la edad antigua y el plan de pensión de Canadá proporcionan medidas para poder alentar a los de la tercera edad a continuar en la fuerza laboral más allá de los 65 años de edad y poder proporcionar incentivos para dar ajustes y beneficios para que ustedes puedan recibir su pensión de una manera más alta más adelante. Por ejemplo, los de la tercera edad pueden tener esta edad hasta la edad de 70 a cambio de una atención que va a ser un 36% más elevada con el plan de pensión de Canadá va a ser un poco más incrementada y las personas si se esperan la edad de 70 años para recibir las pensiones con un 42% más elevado que si la reciben a los 65 años de edad. Así que si hay medidas para que también esta edad de elegibilidad pueda permanecer a los 65 por un mayor tiempo, también hay medidas instituidas para alentar a los de la tercera edad a que se esperen más allá para poder recibir su pensión. Así que esperaré a la segunda ronda para responder al segundo grupo de preguntas. Muchas gracias Nathalie muchas ideas nos han dado nuestros primeros dos panelistas Alberto y Nathalie muchas gracias ahora le damos la palabra a Jorge Meléndez adelante Jorge Muy buenos días a todas y todos y nos congratulamos de estar en este 80 aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social una institución que sí ya está en la tercera edad pero todavía trabajando como si estuviera en la primera felicidades quisiera comentar sobre el sistema de pensiones mexicano en el orden que viene en la siguiente en la siguiente lámina trataríamos de cubrir lo que hemos estado haciendo en los últimos 25 años en los primeros cinco puntos y posteriormente platicar sobre algunos de los retos que estamos enfrentando la que sigue en la constitución de 1917 se estableció en México el derecho a la seguridad social el Instituto Mexicano del Seguro Social se creó en 1943 en 1973 tuvimos la ley más importante de seguridad social con la que trabajamos durante muchas décadas esta se reformó en 1997 y en 2007 se extendió la reforma a los trabajadores del Estado la que sigue nosotros tenemos tres grandes sistemas de pensiones en México el de los trabajadores del sector privado que es el del IMSS el de los trabajadores del sector público que es el del Issste y una pensión no contributiva que es la pensión de los adultos mayores en el IMSS tenemos 29 millones de cotizantes 5 millones de pensionados al presente en el Issste 3 millones de cotizantes 1.2 millones de pensionados principalmente maestros de escuelas y en la pensión del adulto mayor que es no contributiva tenemos 10 millones de beneficiarios de acuerdo en la siguiente por favor organizando nuestro sistema en pilares tenemos un pilar cero que es la como ya lo mencioné la pensión del adulto mayor que se otorga que se financia con presupuesto público y es para todas las personas que tienen 65 años un pilar 1 que es para los trabajadores de transición de la ley anterior un pilar 2 que es el sistema de cuentas individuales que se creó en 1997 y un pilar 3 que es el de el ahorro individual adicionalmente tenemos un sistema muy fragmentado cerca de mil esquemas de paraestatales estados municipios universidades y otros además de los tres grandes sistemas que mencioné que son el de los trabajadores de las empresas privadas y de los trabajadores del estado el pilar 1 se refiere a la generación de transición que surgió en México en 1997 cuando cuando cambiamos del esquema de reparto de beneficio definido en México se dio la opción de que quienes habían cotizado en el esquema anterior al de cuentas individuales iban a poder acceder a la pensión establecida en la ley anterior en el momento que se retiraran y eso generó una generación a la redundancia de transición que está a cargo del gobierno federal con relación en la que se sigue por favor con relación a a nuestro sistema que es mixto porque conviven en él un esquema de contribución perdón de no contributivo este en este tenemos en la actualidad una cobertura que ha aumentado prácticamente al 100% prácticamente todas las personas los 10 millones de personas que tienen 65 años y más en México están cubiertos por este esquema de mil de 2018 a 2022 la cobertura aumentó de prácticamente la mitad a la totalidad de los trabajadores este este es un esquema que fue evolucionando con los años y como les decía a partir de 2018 aumentó de manera importante la cobertura se busca la la intención es institucionalizar el derecho a una pensión el monto de la pensión son tres mil ochocientos cincuenta pesos bimestrales aproximadamente ciento ochenta y ocho dólares y representa más menos la mitad del del ingreso que corresponde a la línea de pobreza de ingresos hay que tener 65 años de edad es de cobertura universal como ya lo mencioné cubre a poco más de 10 millones de de personas y ya está contemplado que deberá incrementarse el monto de la pensión veinte por ciento en dos mil veintitrés y otro tanto en dos mil veinticuatro en cuanto al sistema de pensiones una más por favor en cuanto al sistema de pensiones del seguro social que es el que cubre a los trabajadores que cotizan a empresas privadas se genera un 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 costo o un déficit actuarial que se tiene que cubrir con cargo al erario porque como les comentaba los trabajadores que cotizaron antes de julio de mil novecientos noventa y siete tienen derecho a esta pensión este este pasivo si bien disminuyó en el caso del IMSS de representar el sesenta y uno por ciento del producto interno bruto antes de la reforma al cuarenta y cuatro por ciento después de esta sigue siendo un monto considerable y igual en el caso del Issste que el pasivo disminuyó de cuarenta y cinco por ciento del producto interno bruto antes de la reforma al veintitrés por ciento estos son los trabajadores del estado el el gasto en esta generación de transición cuyas pensiones se van cubriendo con ingresos generales del gobierno federal han ido aumentando en la actualidad suman más de cuatro por ciento del producto interno bruto por año y se estima que para el dos mil treinta estas pensiones que fueron generadas del sistema de reparto ascenderán a cinco punto dos por ciento del PIB en el gasto anual además de los de los demás compromisos que tenemos con el sistema de pensiones de cuentas individuales y antes de hacer una de terminar este segmento de mi intervención quisiera resumir lo que ha pasado con el sistema de cuentas individuales al cual llegamos en la actualidad en la que sigue por favor este se originó en mil novecientos noventa y siete por el cambio en la dinámica poblacional hacía imposible cubrir las pensiones de reparto en ese momento no existían reservas el sistema había llegado a una encrucijada y se reformó hacia un esquema de cuentas individuales en el cual un aspecto muy importante las bueno las contribuciones eran seis punto cinco por ciento del salario cotización un esquema muy importante es que se requerían para tener acceso a una pensión o a una pensión garantizada por el gobierno federal cotizar mil doscientos cincuenta semanas prácticamente veinticinco años y el esquema redistributivo social estaba establecido en una cuota en donde el gobierno aportaba las cuentas individuales de los trabajadores recursos para su pensión futura de manera proporcionalmente más alta para los trabajadores de más bajos ingresos las comisiones originalmente había libertad por las administradoras de cobrar de cobrarlas tanto en su nivel como en su composición sobre el fondo administrado o sobre el flujo de los recursos y una reforma muy importante que se hizo en dos mil veinte consistió en primero reducir el número de semanas que se requieren para tener derecho a la pensión de mil doscientos cincuenta a setecientos cincuenta semanas de cotización posteriormente se va a incrementar de forma gradual para regresar a mil semanas pero no a mil doscientos cincuenta la cuota social se redirigió solamente a los trabajadores de muy bajos ingresos la la y se dio una pensión garantizada que ahora va a depender del de la edad del retiro del sexo y del salario del del trabajador además de que se toparon las comisiones para que no puedan exceder el promedio de lo que se cobra en Estados Unidos Chile y Colombia en números redondos eso hizo que las comisiones tuvieran su topaz a cero punto cincuenta y siete por ciento del saldo administrado ¿por qué se hizo esto? pues para tratar de atender uno de los principales problemas que tienen los sistemas de pensiones en particular de capitalización que como hay una informalidad muy elevada y una transición muy importante de trabajadores que dejan de cotizar durante su vida los fondos acumulados no llegan a ser suficientes para garantizar una pensión del nivel que se considera socialmente adecuado por eso se disminuyó el requisito de semanas que se requieren cotizar para alcanzar esta pensión con el fin de lograr de que mayores personas la alcanzaran además que se aportó más y último punto se incrementó la tasa de contribución de 6.5 a 15% de forma gradual a partir de 2023 va a ir incrementándose la contribución hasta el año 2030 para evitar un efecto en el empleo de los trabajadores de menores ingresos eso se está haciendo para los trabajadores de ingresos más altos la contribución va a aumentar para los patrones que los emplean y para los trabajadores de ingresos más bajos la aportación va a aumentar con el monto que le corresponde al gobierno en ambos casos va a subir a 6.5 a 15% muchas gracias Jorge ahora le damos la palabra a Eduard Guzmán adelante Eduard muchas gracias buenos días para todos ayudan con la presentación por favor para gracias Gracias. Bueno, indudablemente que uno de los retos principales que tiene cualquier sistema de pensión es la sostenibilidad financiera. Y puede ser que suene utópico decir que el equilibrio entre los beneficios que pueden tener, que reciben los afiliados de una pensión y los costos de poder mantener estos beneficios puedan responder a dos variables importantes. Una, mejorar la tasa de reemplazo y la otra, por lo menos en el caso de República Dominicana, poder garantizar por lo menos un seguro de salud cuando la persona se retira. Puede ser utópico, pero entendemos que haciendo los ajustes necesarios pueden ser posibles. Hablar un poco de cómo está organizado el sistema de pensión en República Dominicana. Por un lado tenemos el sistema de pensión a raíz de la ley 8701, que tenemos las cuentas de capitalización individual. Mencionar que en Dominicana tenemos tres tipos de seguros a raíz de la ley 8701, como mencioné ayer, el seguro de familia de salud, la de salud, la parte de ego laboral y el seguro de pensiones, que tiene tres seguros incluidos. Vejez, sobrevivencia y discapacidad. Por otro lado tenemos todo el sistema de reparto que va dentro de lo que es el interior de Hacienda, toda la dirección de jubilación, pensión. Donde tenemos la pensión de reparto, donde tenemos pensión del IDSS, lo que era el antiguo Instituto Dominicano de Seguridad Social, pensiones del Poder Legislativo, pensiones del Poder Ejecutivo, pensiones para lo médico en un sistema especial. Entre otros podemos mencionar que tenemos entre 15 y 20 sistemas de reparto especiales y las pensiones de solidaridad, que son todas esas pensiones para la población más vulnerable, en este caso adulto mayor, que reciben una pensión del 60% del salario mínimo del sector público, en este caso estaríamos hablando de aproximadamente una pensión de 100, 120 dólares mensuales. La vigencia de ambos sistemas de pensiones, el sistema de reparto inicia en 1946 con lo que es la caja de pensión especial, un sistema de reparto estatal, y el régimen de capitalización individual en la ley 8701. Con el tema de los pasivos, hoy en día podemos decir que tenemos 27 mil personas, que equivalen a un fondo acumulado de aproximadamente 180 millones de dólares, que hoy en día están en capitalización individual, pero cuentan con derecho adquirido del sistema de reparto. Y por desconocimiento, por afiliación automática, otros sí dieron el sí para poder afiliarse a cuenta de capitalización individual, hoy en día se encuentran en el sistema de CCI, pero realmente tienen todos sus derechos adquiridos del sistema de reparto. Esta es la distribución de cómo, dónde están, en qué tipo de pensión está la población actualmente, en República Dominicana tenemos aproximadamente casi 200 mil personas pensionadas, recordar que Dominicana tiene una población de 10 millones 400 mil personas. El 78% hoy en día está en lo que es una pensión por reparto, el 13% está en CCI, pero con la salvedad, recuerden que mencioné que tenemos tres tipos de seguros, la mayoría están por sobrevivencia y discapacidad. La gran camada de pensionado de cuentas de capitalización individual empieza a partir de los próximos tres años. La primera cotización fue a partir de 2003, como aquí redujeron la cantidad de cotizaciones, en República Dominicana son 360 cotizaciones para el sistema de capitalización individual. Con el tema de la estructura por edad, si hoy en día está en riesgo por el tipo de población que tenemos en República Dominicana y por el tipo de pensión en cuenta de capitalización individual, podemos decir que no hay problema con la sostenibilidad financiera. Eso no quiere decir que no tenemos problema con la tasa de reemplazo. Hoy en República Dominicana se estima una tasa de reemplazo de menos del 30%, pero en sí tenemos una población, vamos a decir, joven, el grueso de la población joven, activa en su trabajo. La esperanza de vida en República Dominicana ronda en 73-74 años, por lo que hoy financieramente, por cuenta de capitalización individual, no existe ningún riesgo financiero. Pero vuelvo y repito, el problema está en la tasa de reemplazo y el porcentaje que es menos de un 30%. Sin embargo, tenemos otros problemas y es el salario cotizable a la Seguridad Social en cuenta de capitalización individual. En República Dominicana el salario mínimo cotizable son 16 mil pesos, que son aproximadamente 300-320 dólares mensuales. Pero el 77% de la población que cotiza tiene menos de 32 mil pesos. Estaríamos hablando de que el 77% de la población gana menos de dos salarios mínimos. En nuestra ley hay un punto importante con el tema del salario mínimo en la tasa de reemplazo y el momento de la pensión recibida. Ninguna persona puede recibir nunca menos de un salario mínimo cotizable como tasa de reemplazo al momento de pensionarse. Eso quiere decir que tomando en cuenta que el 77% gana menos de dos salarios mínimos, aproximadamente esas personas se van a pensionar con por lo menos entre el 50% y el 60% de su salario cotizable al momento de su pensión. El resto, el 20% de la población dominicana, gana entre más de dos salarios mínimos y más de 15 salarios mínimos. Hoy en día los fondos de capitalización individual cuentan con un fondo acumulado de aproximadamente casi 20 mil millones de dólares. Realmente, más adelante, en mi próximo turno, vamos a ver cómo están distribuidas esas inversiones de esos casi 20 mil millones de dólares, donde realmente la mayoría de esos fondos están invertidos en Hacienda, o sea, en el mismo gobierno central. La rentabilidad del sistema hoy en día tiene un 7.5% de rentabilidad real y un 11% de rentabilidad nominal. Para poder comparar los esquemas de comisiones en los países de Latinoamérica, podemos homologar un indicador que permita medir ese costo de las comisiones. Podemos hacer una relación del total de las comisiones entre el patrimonio administrado. Hoy en día la rentabilidad del sistema de República Dominicana es 1.10%. La media en la región es 1.39%. Y el tipo de comisiones en República Dominicana va del 0.5% del salario mensual cotizable hasta un 30% de la rentabilidad por encima de la colocación que pueden hacer las AFP. Podemos mencionar la evolución histórica que tiene la utilidad de las AFP. Podemos ver cómo en el 2019 tuvo un pico de aproximadamente 100 millones de dólares de utilidades para las AFP. A raíz de la, en el 2020 hubo una modificación de la ley 8701, donde modifica cómo las comisiones de las AFP y podemos ver una pequeña reducción en esa utilidad. En el 2020 obviamente marcado por la reducción del aporte a raíz de la pandemia. En el 2021 aumenta nuevamente las utilidades y a lo que va de este año el ritmo es que la utilidad de este año de las AFP sea mayor que la del año pasado. Como podemos ver en las inversiones de los fondos de pensiones, donde están colocados el dinero de los cotizantes, hoy en día casi el 80% está colocado entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana. Y el resto están colocados en fideicomiso, en bancos comerciales, en puestos de bolsa. Y mencionar que en República Dominicana hasta el 20% de las inversiones de los certificados financieros están dolarizados. Solamente se pueden invertir en pesos dominicanos y en moneda extranjera únicamente en dólares. Hasta ahí llego y luego continúo con la pensión en el tiempo de pandemia. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues yo creo que se han tocado muchos, muchos puntos. No los voy a resumir para darle oportunidad inmediatamente a Alberto, pero solamente quisiera tocar así como flashazos algunas cuestiones. De Alberto, esta idea de pacto social, el Estado es garante. De Nathalie, los tres pilares, lo que han hecho, digamos, con el incremento en la edad de jubilación. Los cuatro pilares de Jorge Meléndez, muy importantes. Y luego, pues todo lo que nos ha comentado Edward alrededor de lo que están haciendo a través de sus, digamos, de su sistema de pensiones. Entonces, le paso inmediatamente la palabra otra vez a nuestro colega Alberto Arenas. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Entonces voy a intentar seguir con la presentación, haciéndome también cargo de algunas de las materias que ustedes han estado consultando. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, perfecto. Bueno, básicamente, digamos, bien importante respecto al tema del diseño de los sistemas de pensiones cuando uno quiere avanzar hasta la sostenibilidad y consolidar estos sistemas de pensiones. Es volver, digamos, de una u otra manera, como alguno de los panelistas, y por cierto, el profesor me ha salado por las seis de la mañana, a adherir, digamos, a lo que son los principios de la seguridad social. Yo, por cierto, no me voy a detener en cada uno de ellos, esto es bastante conocido. Pero, obviamente, digamos, tener claro, digamos, de que los sistemas de pensiones están bajo estos principios. Y bajo estos principios, bueno, de universalidad, comprensibilidad, integralidad, suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera, solidaridad. Y en ese contexto es que, básicamente, digamos, es que desde la CEPAL nosotros planteamos que la sostenibilidad debe, digamos, de una u otra manera ser entendida y cubre distintas dimensiones. Y en ese contexto, digamos, a nuestro juicio, la reforma a los sistemas de pensiones que avancen hacia la sostenibilidad de esto requieren considerar, por cierto, el contexto. Y de una u otra forma, digamos, la respuesta que encontró la región en las once reformas estructurales a los sistemas de pensiones realizadas en el siglo pasado, digamos, que inició en Chile en el 80-81 y en los 90, digamos, otras diez reformas, que buscaron, digamos, de una u otra manera moverse hacia la capitalización individual. Lo que el profesor Mesalago en la mañana nos decía es que ocho de esos países, digamos, que habían tenido un sistema, digamos, donde el sistema de la capitalización individual o el esquema de la capitalización individual era hegemónico. Básicamente, digamos, estas respuestas basadas en la capitalización individual hoy día están siendo evaluadas como insuficientes y hay un movimiento de la región a tener, digamos, otro tipo de sistema. Y otro tipo de sistema donde hubo una u otra manera. Algunos caminan a sistemas mixtos, con mayor participación del sector público en su gestión y el financiamiento. Y, por cierto, hay que tener en cuenta para ese diseño los factores de contexto, las políticas y, propiamente tal, del diseño que ya ha sido comenzado y este tema de las dimensiones de la sostenibilidad. Porque muchas veces uno puede tener sostenibilidad financiera y no tener problemas, digamos, de financiamiento en el sistema, pero tener una muy baja cobertura, por ejemplo, digamos, con un mercado laboral informal muy alto y, por tanto, con una cobertura muy menguada o una suficiencia de las prestaciones muy, muy baja. Por ejemplo, como es en el caso de Chile, digamos, de que no hay problemas de cobertura, no hay problemas de sostenibilidad financiera, pero sí hay un tema de insuficiencia de las prestaciones. Y, por tanto, al no encontrar ese equilibrio, uno avanza, digamos, de una u otra manera, con reformas para alcanzar la sostenibilidad. Y parte de las preguntas que ustedes hacían es si estas reformas deben ser paramétricas, llámese en cambio de las tasas de las cotizaciones o contribuciones o aumento de la edad de tapetito o en las tasas de reemplazo o, de una u otra manera, estructurales, donde, de una u otra forma, se buscan nuevos modelos de gestión para la región. Y, en ese contexto, las reformas a los sistemas de pensiones, a nuestro juicio, implican un debate que debería considerar de distintas dimensiones. Por supuesto, esta primera que ustedes plantean respecto a si el debate de la edad de tapetito, de las tasas de cotización o las tasas de reemplazo que tienen que ver con las prestaciones que se entregan, debe haber una discusión técnica de cuál es ese modelo y transitar, digamos, en un diseño que, de una u otra manera, a nuestro juicio respete estos principios de la seguridad social mencionados al principio y que, básicamente, se construyen, digamos, allí, acuerdos técnicos para que, de una u otra manera, se puedan también incluir acuerdos en la dimensión política a lo que es la economía política, porque, obviamente, digamos, un sistema de pensiones está vinculado, digamos, con sus efectos financieros a la política fiscal, al gasto público. Está vinculado a distintos sectores, digamos, de la sociedad, sobre todo aquellos que han avanzado con capitalización individual, porque, obviamente, digamos, por la cuantiga, digamos, de los fondos de pensiones, hay otros elementos a considerar al momento, digamos, de avanzar en la reforma. Hay una dimensión financiera, por cierto, de sostenibilidad financiera, institucional, comunicacional. Me detengo en la dimensión institucional. Básicamente, la institucionalidad de los sistemas de pensiones, entre otras materias, entre otras materias, son sistemas, es parte del debate que debe tenerse, digamos, muy presente, porque muchas veces la institucionalidad social de los sistemas de pensiones limita, de una u otra manera, cuáles son las reformas que se pueden llevar adelante. Y, por tanto, digamos, no solamente tiene que ver la reforma con estos diseños técnicos, sino que con la institucionalidad que gestiona e implementa dichas reformas. Y ahí hay un llamado a considerar la integralidad, digamos, de esas reformas. Y, de otra forma, también cierro, digamos, esta intervención con lo que destacaba el moderador de mi presentación, que tiene que ver con que este tipo de reformas, o avanzar, digamos, a una sostenibilidad financiera, que es parte de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, va a requerir en nuestro juicio acuerdos, grandes acuerdos políticos que nosotros llamamos a ellos pactos sociales, acompañados de nuevos contratos fiscales por sus impactos, digamos, en el gasto público. Y estos pactos también con una visión intergeneracional. Porque la sostenibilidad no solamente es para esta generación, sino que básicamente también para las futuras generaciones. Y en ese contexto, digamos, es tan clave ese concepto, digamos, que es básicamente, digamos, la puerta de entrada a entender que los sistemas de pensiones tienen, digamos, derechos universales. Y allí hay un rol del Estado que es fundamental en estos sistemas de derechos universales. Y, por cierto, digamos, en la sostenibilidad y en la reducción, digamos, de las brechas, digamos, y, por cierto, de las desigualdades, digamos, que hay de acceso, digamos, a los sistemas de pensiones. Y en ese contexto es fundamental el rol del Estado, tanto en el componente contributivo como en el no contributivo. Es decir, el sistema de pensiones debe ser, digamos, entendido de forma integral. Y esto lo ha hecho, digamos, distintos países, digamos, de la región. Por supuesto, México así lo ha hecho, digamos, donde ha avanzado con reformas en ambos esquemas. Pero justamente, digamos, donde, digamos, se incluyen crecientemente mecanismos, digamos, que incluyan la solidaridad contributiva y no contributiva y que avancen en sostenibilidad. Ya mencionaba la importancia, digamos, de lo clave, que es el fortalecimiento de la institucionalidad social y lo importante de que avanzar en estos nuevos pactos sociales, fiscales e intergeneracionales, que de una u otra manera avanzan en construir sistemas de protección social que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Y en ese contexto, digamos, hay una urgencia transitaria hacia un nuevo estilo de desarrollo que coloque en el centro, digamos, del debate, entre otras materias, digamos, lo que había mencionado de repensar, digamos, inversiones requeridas en clave intergeneracional con distintas generaciones que no tienen que ver con un momento. Y por eso es tan importante el rol del Estado y pensar con una visión de Estado, que no tiene que ver solamente con un momento de nueva generación, sino que con varias generaciones. Y por eso puede ser muy necesario para alcanzar, digamos, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, que es avanzar en reformas, digamos, estructurales de los sistemas de pensiones. Y en ese sentido tiene que ver, digamos, con este desafío de avanzar en diseños de sistemas de pensiones con miras a la sostenibilidad, por cierto, que incluya la sostenibilidad financiera, que incluya mecanismos de solidaridad en una mirada centrada, digamos, en los derechos. Y en ese contexto cierro mencionando de que la región, propiamente tal, a diferencia de lo que ocurrió en el siglo pasado, con las once reformas estructurales a las reformas de pensiones, que fue el momento más importante de reformas en la protección social, en este siglo, a partir, digamos, del 2008 en adelante, busca nuevos diseños. Diseños que coloquen en el centro la solidaridad, mecanismos solidarios en términos contributivos y no contributivos, y colocan en el centro de una u otra manera dimensiones, por ejemplo, que no hemos debatido como la dimensión de género, que las reformas a los sistemas de pensiones o estructurales no consideraron, y por cierto, que incluyan de una u otra manera los impactos demográficos del envejecimiento que va a enfrentar los sistemas de pensiones. Y en ese contexto, obviamente, digamos, uno proyecta presiones en la sostenibilidad financiera y presiones al gasto público, en presiones que son sustantivas, mirando, digamos, hacia el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nathalie, adelante. Para dar respuesta a las preguntas en correlación al elemento de pobreza y lo que es fáctico, que mucha gente no está incluida en el sistema de pensiones, hay una exclusión, porque no pueden contribuir. Es una de esas áreas en las que Canadá se ha beneficiado gracias a su sistema multipilar. Ese es el fortalecimiento, porque el programa del retiro para la vejez, ahí están las pensiones. Hay adultos mayores que tienen un bajo ingreso en Canadá, que no han tenido la oportunidad de cotizar o trabajar en la fuerza laboral tal cual, para así contribuir al plano, al programa nacional canadiense de pensiones, entonces pueden ellos también hacer uso de las pensiones en el retiro para la vejez. Y hay otros niveles o tipos de contribuciones de otros niveles o umbrales. Entonces, ¿cómo se vincula esto a la fuerza de trabajo? El sistema de pensiones público en Canadá es progresista. Tenemos el mayor porcentaje del gasto público, el Producto Interno Bruto se destina a los pensionados que han generado un bajo ingreso en su etapa productiva. Los canadienses experimentan durante la vida hacia su retiro con calidad, bueno, afortunadamente llegan a obtener pensiones. Los mayores o la gente de la tercera edad en Canadá tiene como un 100% de cobertura ya, o tenemos cobertura de pensiones. Lo decimos con modencia, con modestia, pero entre más alto sea tu salario antes del retiro, más vas a tener que haber pagado o invertido en el tercer tipo de pensiones con ahorros o aseguradoras de ahorros privados y otras áreas para que tengas pensión durante tu retiro. La tasa de reemplazo del capital humano que gana un solerio promedio es 40%. Hay que considerar que también tenemos un programa de seguridad de pensiones en Canadá que nos da un 40% solamente. Tenemos que invertir en ese tercer pilar. Tenemos que lograr robustecer el sistema de pensiones con el ahorro individual y para que funcione, si es posible. Voy a hablar un poco sobre temas de perspectivas de género. Lo que es fáctico es que las mujeres en tendencia son más pobres. Las mujeres viven generalmente o en tendencia viven solas y como las mujeres viven más, es más posible que terminen viviendo en pobreza durante la vejez. Hay un programa canadiense de pensiones para proteger a los mayores que benefician específicamente, mayoritariamente a las mujeres. Durante los años recientes hay una pensión garantizada en un programa que da seguridad o certidumbre a la gente de la tercera edad con un ingreso. Fue significativamente importante este programa, pero también el programa y los sujetos parte del programa tenían que cumplir algunos requisitos como ser solteros y bueno, vimos los números y cotejamos qué pasaba con las mujeres. En julio el plan de pensiones para los adultos mayores de 65 en adelante fue incrementado un 10%. Repito, los beneficiarios de este programa mayoritariamente son mujeres. Cuando se incrementan los beneficios para los adultos mayores que están solteros o que viven solos, tenemos también como ese grupo de mujeres muy considerado. Planeamos que también cuando el cónyuge de alguna manera fallece o tenemos un plan para proteger a la persona que vive o sobrevive a su pareja. Y en Canadá las mujeres sí están pensionadas. Entonces, tenemos un cambio sociodemográfico importante porque hay hogares en donde la proveeduría se da gracias a un sujeto que la constituye. Durante los 60, 70 y 80 vimos los cambios. Cuando había hogares en donde ahora los hogares de hecho tienen recursos de los pares, de la pareja. Ahorita las mujeres son las que llevan el pan a casa en más de uno de los hogares, en uno de tres hogares en Canadá. Entonces, voy a hablar también de los pagos o cuotas de pago altas. En Canadá tenemos distintos programas de seguros que operan apoderando riesgos que pueden beneficiarse analizando la escalabilidad de la economía, manteniendo el egreso atenuado más bajo. Hay cuotas o pagos que se gestionan y se pagan también. Hay individuos que no tienen la posibilidad de ser parte de los programas de pensiones, pero hay formas de ahorrar con las contribuciones de impuestos o pagos de impuestos. Y hay fideicomisos que posibilitan generar un ahorro. El gobierno de Canadá trabajó con los gobiernos de las provincias para generar una legislación normal con normativo para ver quién estaba registrado en el padrón del programa de pensiones, que estaba intencionado para posibilitar que más canadienses se beneficiaran de la escalabilidad de esta economía para lograr reducir el costo de alguna manera del ahorro. Dicho esto, les comento que los planes que les menciono casi no se han utilizado, aparte de la zona de Quebec, y hay planes y programas que son obligatorios para el empleador o el patrón. Pero sabemos que es difícil que las personas ahorren para su retiro si no es obligatorio. Y por esto, ahora quiero concluir mencionando lo siguiente. Voy a hablar sobre el impacto de la pandemia en nuestro plan de pensiones. A diferencia de muchas economías, el programa de pensiones canadiense no sufrió gran pérdida de contribuciones o pagos durante el 2020. Esto principalmente se debe a dos factores. Primero, hay umbrales relativamente bajos de salarios o ingresos que están protegidos por el plan. Y esto significó que muchos trabajadores o la fuerza laboral en todo este tiempo pudieran aún así pagar sus contribuciones al sistema de pensiones, acotando la brecha, aunque hubo confinamiento durante varios meses. Segundo punto, el gobierno canadiense también se encargó de proveer a las empresas estímulos fiscales para lograr el anclaje de estas o la prevalencia de estas para que mantuvieran a su recurso humano. Bueno, los empleados o la fuerza laboral siguió pagando y contribuyendo a su plan de pensiones. Por esto, debo mencionar también que la fuerza laboral logró en Canadá un recuperamiento con celeridad post pandemia. Después de, bueno, que las medidas de restricción fueran eliminadas y ahora la fuerza laboral en Canadá sigue mayoritariamente empleada. Muchísimas gracias por escuchar mis comentarios de cierre. Muchas gracias, Nathalie. Le damos la voz ahora a Jorge. Adelante. Gracias. Pasando ahora al tema de retos, a la pregunta de elevar la edad de retiro. En México, al igual que en otras naciones, la proporción de adultos mayores está creciendo de forma muy acelerada y efectivamente, incluso en los esquemas de capitalización, podemos ver la proyección de la tasa de dependencia del lado derecho de la pantalla. Que se espera que suba muy rápido. Aún en los esquemas de capitalización sí importa la proporción de personas mayores porque al llegar a la edad de jubilación uno tiene que adquirir una renta vitalicia y esa renta vitalicia es más cara entre mayor sea la esperanza de vida. Efectivamente. Las reformas que se han estado haciendo en México y entiendo que también en otros países están más encaminadas a incrementar la protección, la cobertura de los sistemas más que al tema de la edad de retiro. Pero en algún momento, ciertamente, si no se le va a la edad de retiro, todos los esquemas de pensiones o van a quedar no sostenibles financieramente o las tasas de reemplazo van a ser de forma automática más bajas. Un tema muy importante para nuestros países latinoamericanos, en el caso de México al menos, es muy relevante. Es el tema de las altas tasas de rotación entre lo que es el sector formal y el informal. En México, los trabajadores de salarios altos permanecen en promedio 7.8 años en un empleo, en salarios bajos incluso menos, 4.6 años. Y eso hace que la acumulación de fondos para el retiro sea muy baja y no suficiente para dar una tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo que se requiere. Entonces, sí tenemos que pensar en una arquitectura, a futuro, sí tenemos que pensar en una arquitectura nueva en nuestros sistemas de pensiones, porque incluso reduciendo las semanas de cotización requeridas para la pensión, como se ha hecho en varios países, de todas formas muchos trabajadores tampoco cumplen con esos requisitos e incluso llegándolos, la acumulación de fondos es muy baja. No me voy a tener en la siguiente lámina, que es una estimación de, la que sigue nada más es una estimación de los costos de la reforma de 2020. El esquema de administradores de fondo para el retiro a Fores en México hay 10 en la actualidad. Una de ellas, el pensionista, es pública, inició originalmente exclusiva para trabajadores del Estado y ellos solamente podían estar en tener su cuenta individual en esta administradora de fondos. Desde 2009 ya es libre, los trabajadores del Estado pueden elegir cualquier Afore y esta también puede administrar otras. Y hay una Afore público-privada, que es la Afore 21 Banorte, el Instituto Mexicano del Seguro Social es dueño de la mitad y el Grupo Financiero Banorte es dueño de la otra mitad. En la lámina siguiente, con relación al tema del nivel de las comisiones, aquí vemos cómo se han ido reduciendo. En particular es muy relevante mencionar la caída de comisiones en 2022 debido al cambio legal que les puso un tope. Y en la actualidad las comisiones en México que cobran las Afores son el 0.57% en promedio de los fondos administrados. Siempre ha habido el debate si son niveles altos o bajos. Con este cambio en la ley, pues al menos comparativamente con otras empresas pares en otras regiones del continente y del mundo, pues son relativamente bajos porque ya están topadas. El comparativo con lo que sería el sector público no lo tenemos. Tendríamos que ver lo que le cuesta al sector, le costaría al sector público administrar estos fondos. Hay cierta idea en nuestros países de que en general las instituciones de seguridad social operan con costos administrativos y operativos relativamente más altos. Pero un tema muy importante de las administradoras de fondo para el retiro es, en nuestra opinión, la protección de los fondos. Porque el trabajador tiene de su cuenta individual su estado de cuenta y sabe que está dedicado exactamente a su pensión. Lo cual en muchas ocasiones en algunas instituciones de seguridad social del continente en el pasado no ha sido el caso. Porque una misma institución administra varios ramos de seguros y recibe todos en una misma. Entonces, esa es una ventaja relevante y eso implicaría que en realidad los costos de administrar fondos de seguridad social es incluso mayor en algunas ocasiones en el sector público. Entonces, al final quisiera concluir comentando que se ha avanzado con la creación de esquemas como el de pensión universal en varios de nuestros países en México con la pensión de bienestar para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, depender únicamente de la acumulación de fondos en la cuenta del trabajador puede ser, puede no ser la mejor alternativa dada la alta tasa de informalidad? Y sobre todo que la informalidad no es estática. No es que el cierto porcentaje de los trabajadores sean siempre formales y cierto porcentaje informales. Entonces, si fuera el caso que es algo permanente, pues estaría resuelto en la mitad del problema. Para los trabajadores formales tendrían una alta tasa de reemplazo. El problema es que están rote y rote, rote y rote entre los dos sectores y en realidad nunca se acumulan fondos. Por eso sí es importante tener pisos, tener pilares cero de pensión universal. Y esto se debe de coordinar con los esquemas del pilar dos, en el caso de México, que son las cuentas individuales. En la siguiente lámina, por ejemplo, algunas ideas. Por ejemplo, el economista Santiago Levy ha propuesto. Por ejemplo, ¿por qué no pensamos en sustituir la pensión garantizada que da el Estado para los que cotizan en cuentas individuales con una pensión universal? Esto tendría varios beneficios. Y podríamos al mismo tiempo eliminar el requisito de semanas cotizadas para tener una pensión, sea del nivel que sea, por renta vitalicia. Eso eliminaría incentivos en contra de la acumulación de fondos y daría un piso justo para todos los trabajadores de un país al llegar a la edad de retiro. Pues básicamente ahí quisiera concluir. Eso, por supuesto, tendría un impacto. O sea, el simple hecho de ampliar en México la pensión del adulto mayor para que se alcanzara la línea de pobreza y fuera universal implicaría doblar el gasto que actualmente hace el gobierno federal de manera inmediata de un año para otro. Y posteriormente tendríamos que ir creciendo este gasto conforme se incrementara el número de personas que tuvieran 65 años o más. Entonces sí, sí tendría, tendríamos que pensar en la forma fiscal de recaudar los recursos para sostener estos beneficios que son necesarios. Dado el cambio poblacional y el incremento de la proporción de personas mayores contra los jóvenes, tenemos que pensar cómo sostener una vida digna a nuestros adultos mayores. Es el principal reto fiscal de todos los países, el nivel de ingreso de las personas en edad mayor y la atención de su salud es el futuro de las problemáticas fiscales en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le pasamos la palabra a Eduard. Adelante. Gracias. En esta segunda parte voy a hablar un poco de cómo fue, cómo se comportó el sistema de pensiones durante la pandemia y hay tres puntos relevantes e importantes. El primero es que la totalidad de las personas que estaban pensionadas en la República Dominicana durante la pandemia, ninguna había afectado su ingreso. O sea, el 100% de las personas que estaban pensionadas en la República Dominicana recibían el 100% de su pensión durante toda la pandemia. Gracias. Otro punto importante es, ayer yo mencionaba que la seguridad social fue un pilar fundamental en el financiamiento de toda la cobertura contra la pandemia, donde el Instituto Dominicano de Protección de Río Laboral se utilizaron cerca de 14 mil millones de pesos. El Estado Dominicano acudió a los fondos de pensiones ante la baja del ingreso fiscal para mantener el Estado. Acudió a los fondos de pensiones y los fondos de pensiones aportaron, obviamente como deuda, mil millones de dólares para atender el déficit fiscal producto de la baja recaudación de impuestos. Y otro punto no tan positivo es que durante toda la pandemia alrededor de 600 mil trabajadores formales pasaron a programas de ayudas sociales, programas FASE, donde el Estado contribuía con un subsidio mensual. Esos trabajadores durante su periodo de suspensión no cotizaron en ningún momento a su cuenta de capitalización individual. Con el tema de las pensiones, sí un hito muy importante, podemos ver la gráfica, el aumento de las pensiones por reparto en República Dominicana durante el periodo de pandemia. Y eso se debe fundamentalmente a un aspecto, y es que durante la pandemia los trabajadores con mayor riesgo eran los trabajadores de mayores 65 años. y se tomó la decisión de que esas personas, la mayoría de ellos, fueran pensionados por el sistema de reparto, todo lo que calificaban. Y al mismo tiempo también se aumentaron las pensiones solidarias. Se entregaron aproximadamente más de 20 mil pensiones solidarias en todo el periodo de pandemia hasta la fecha. Y podemos ver cómo el monto de las pensiones de reparto de 2 mil millones de pesos aumentaron hoy en día a más de 7 mil millones de pesos concernientes a personas que se han pensionado por el sistema de reparto. En conclusión, hoy en día la República Dominicana está inmersa en una reforma de su ley 8701, una ley joven, 22 años, pero que ya sí necesita algunos cambios estructurales profundos. Hoy en día se discute el tema del financiamiento mixto, tanto de cómo la sinergia entre cuenta de capitalización individual como financiamiento por parte del Estado, cómo podemos aumentar la tasa de reemplazo, cómo podemos dar el mejor beneficio, no solamente a los afiliados dentro del sistema dominicano de seguridad social, sino también a los pensionados por reparto. Y hoy en día está inmerso en ese proceso, un proceso que lleva alrededor de ya de dos años prácticamente, pero ya hay una voluntad política y social, sobre todo, de que se revise el sistema de pensión de la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final, excelentes presentaciones, no voy a hacer un resumen. Nos dejan, los panelistas nos dejan mucha tarea, hay ideas muy creativas alrededor de lo que se ha planteado, muchas cuestiones vinculadas a toda la cuestión, digamos, de los diferentes pilares que se han presentado aquí. Y bueno, pues yo no quisiera, digamos, decir más, agradecerles a los cuatro. Sus intervenciones han sido excelentes, intervenciones muy creativas. Y la verdad, pues, este, creo que las veremos nuevamente con calma ahora que tenemos la oportunidad de tener este tipo de plataformas, digamos, que nos permiten volverlas a revisar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos que hayan estado presentes aquí con nosotros. Y como verán, estamos a las 11 de la mañana en punto, o sea que, como dicen, después de dos rounds, terminamos safe. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.